El vicepresidente de Oción Sanpedreña y candidato a la alcaldía, Rafael Piña, ha ofrecido una rueda de prensa para afirmar que Oción Sanpedreña seguirá apostando por el modelo de distritos como la mejor garantía para la gestión de San Pedro de Alcántara y de todo el municipio, por lo que anima al resto de distritos a hacerse con las competencias de él, tal como se ha venido haciendo desde la tenencia alcaldía de San Pedro. Primero agradeceros vuestra presencia en la rueda de prensa. Hoy la convocatoria ha sido para mostraros la posición que tomará o que ha tomado desde siempre Oción Sanpedreña con el tema del modelo de distrito. Yo quisiera aclarar un par de cosas. La primera es que el modelo de distrito no es algo que lo diga OSP porque le guste o porque le apetezca. Es una imposición de la ley de base de régimen local del título 10, capítulo 2, artículo 128, donde dice los distritos, y voy a leer textualmente, los ayuntamientos deberán, el deberán es obligatorio, la palabra deberán es que hay que hacerlo, crear distritos como edificios territoriales propias, dotadas de órganos de gestión desconcentrada para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y su mejora, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. Yo creo que eso es fundamental, por lo tanto, esto no es algo que lo opina OSP, esto es algo que se tiene y se ha tenido que implantar desde que se creó el municipio de Gran Población. Luego está otra vertiente en la cual el grado de desconcentración, evidentemente, esto no lo marca la ley, eso lo marca cada pleno. Y uno se lleva una sorpresa cuando oye al resto de grupos de partidos políticos que se presentan a las elecciones municipales, cuando ninguno, ninguno habla de dotar de más presupuestos, de dotar de más competencias a los distritos. Y eso choca de una manera bastante rara cuando en las ciudades, en los municipios de Gran Población, donde gobiernan diferentes grupos políticos, de diferentes partidos, la idea es justo a la contraria. Mira, yo puedo daros aquí un titular, que no es mío, Diario de Sevilla, alcalde Zoido. El PP quiere convertir los distritos en pequeños ayuntamientos. Esto no lo digo yo, esto lo dice el Partido Popular cuando ha tenido la alcaldía de Sevilla. Y si seguimos leyendo, el alcalde de Sevilla, bueno, pretende convertir los 11 distritos de la ciudad en pequeños ayuntamientos. Porque, además, es lo lógico, es lo razonable, es desconcentrar, es acercar la Administración al ciudadano. Ayuntamiento de Madrid dice que los distritos asumen las competencias de rehabilitar casi 2.000 zonas verdes y la instalación de áreas infantiles. Y dice abajo, que es lo que más me importa del titular, dice Avanza la descentralización administrativa, política y económica, de modo que ahora las juntas de distritos gestionan el 22% del presupuesto del ayuntamiento frente al 11% del que partían. Pero me voy a Córdoba y dice Las nuevas juntas municipales asumirán más competencias. Y dice debajo, dice arriba, el pleno constituirá mañana los 10 mini alcaldías. Es decir, que las grandes ciudades, otros partidos, yo no he preguntado si son ciudadanos, si son del PSOE, si son de Izquierda Unida, si son de Podemos, si son del PP. Porque las grandes ciudades han apostado de una manera clara para que los distritos, al final, sean los que están más cercanos al ciudadano y que asuman competencias, de forma que, al final, tengamos una ciudad, un municipio muchísimo más eficiente. Yo pongo un ejemplo. Las grandes concejalías, las concejalías se deberían de dedicar y se dedican en estos ayuntamientos a las grandes obras. Cómo solucionar el problema de las playas, cómo solucionar los problemas de movilidad del ayuntamiento, cómo hacer los grandes eventos deportivos, cómo hacer los grandes eventos culturales, cómo hacer las grandes ferias del ayuntamiento. Sin embargo, los distritos han delegado en lo cotidiano, en el día a día, en el día a día. Es decir, dónde tengo que arreglar las aceras, cómo tengo que tener mis jardines, qué eventos quiero para, de alguna manera, tener actividad para los jóvenes, qué debo de tener en mi distrito para la cultura, qué debo de tener en mi distrito en organizar eventos deportivos para la gente de mi pueblo, para la gente de mi barrio. Y eso, de esta forma, descongestionaría la actividad que se hace desde las delegaciones principales para que se dediquen a lo importante, a lo gordo, a lo grande. No es lógico que un arquitecto, un ingeniero del ayuntamiento, esté dedicado a ver dónde hay una cera rota o dónde hay una loza levantada o dónde hay un bache en una calle. Se deberían de estar encargando de las grandes propuestas, de los grandes obres y de lo más importante del ayuntamiento. Y yo con esto quiero decir algo que también es importante. Aquí tengo los documentos de delegación de competencias, tanto de la alcaldía como de la Junta de Gobierno local. Todos los distritos del término municipal de Marbella, tanto con el PP como con el PSOE, hemos tenido las mismas competencias. He resuelto, primero, delegar en el concejal presidente del distrito de San Pedro de Alcántara a Rafael Piñez, el concejal presidente del distrito de Nueva Andalucía a Cristóbal Garre, el concejal presidente del distrito de Marbella a Oeste a José Eduardo Díaz, Isabel Cintado y Carlos Alcalabelón. Las mismas competencias exactas para todos. Aquí no ha habido ninguna diferencia ni ninguna discriminación de unos distritos contra otros distritos. La única diferencia que ha habido es quien ha asumido las competencias, quien se ha hecho responsable de las competencias, quien ha hecho una buena gestión con las competencias y quien no ha hecho prácticamente nada. Porque para tener competencias y para organizar el distrito, primero tienes que creer en ello. Y tienes que creer que es un modelo de ciudad perfectamente funcionable y el modelo de ciudad de municipio de gran población perfectamente es funcionable y además te impone que el municipio se divida en distritos. Luego te queda la otra cuestión. Dividir el municipio en distritos es más caro, tiene más gastos, genera más. Es incierto, absolutamente incierto. Nosotros no le hemos generado ni un solo euro de gasto más al Ayuntamiento de Marbella por haber asumido la gestión de los distritos. Porque nosotros lo único que hemos hecho es asumir ese 30% del presupuesto de lo que se nos ha delegado. Por lo tanto, no ha habido coste ninguno. Y yo hago una reflexión en voz alta. Con el PSOE jamás fuimos capaces de superar el 80%, entre el 80% y el 83% de ejecución presupuestaria. Es decir, que quedó entre un 18% y un 19% aproximadamente de dinero que no fuimos capaces de gastarnos. Con el PP hemos estado aproximadamente lo mismo. Hemos estado entre un 85% y un 87% de ejecución presupuestaria. Con lo cual nos ha quedado entre un 13% y un 15% de dinero sin habernos gastado. Si los distritos hubiesen tenido operatividad, si los distritos hubieran tenido ese día a día, hubieran tenido un presupuesto para haber realizado obras, para haber tenido más limpieza, para haber tenido mejor los jardines, para haber creado eventos dentro de cada uno de los distritos, con ese 11-15%, hubiese sido suficiente para que la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento hubiese llegado casi al 100% y hubiésemos llegado, y se hubiese llegado de una manera más cómoda y más fácil a todos los distritos. Por lo tanto, y veis que hoy voy a hacer una rueda de prensa corta, como he prometido hoy, OSP apostará, trabajará y hará todo lo posible, hasta lo que podamos, para que los distritos sean o tengan competencias similares a las que hemos tenido en San Pedro, que en estos cuatro años hemos demostrado que este modelo es perfectamente extrapolable a todo el resto del distrito para tener un municipio muchísimo mejor del que hemos tenido. Pues yo he terminado. Si queréis hacerme alguna pregunta. Yo quiero preguntar, el Partido Socialista acaba de presentar como futurible el alcalde de Ana González, y ha reiterado el no al posible pacto con si se pudiera dar a la conoción sancedreña, y ha llegado a decir que vosotros estaréis dispuestos a pactar por la extrema de ahí. Pepe Bernal, yo qué sé, en fin, está llegando ya, yo creo que el Bernalismo, porque yo creo que este hombre no es socialista, este hombre lo que quiere es el poder, y además lo ha demostrado en estas últimas generales. ¿Habéis visto alguno haciendo campaña, Pepe Bernal, por su partido, por el Partido Socialista a nivel estatal? Yo no lo he visto en ningún sitio, solo se ha preocupado de lo suyo, de coger la Arcandía de Marbella y después olvidarse de San Pedro, porque es que lo tenemos tan claro, es la primera vez en la historia de la democracia que el Partido Socialista lleva al futuro posible teniente al cargo de San Pedro de Alcántara en las listas en el número 8. Ese es el despropósito más grande que ha podido hacer el Partido Socialista con San Pedro de Alcántara. Es decir, jamás ha ocurrido eso. Pero es que Pepe Bernal no puede hablar de autonomía, es que no sabe de autonomía. Se ha cargado la agrupación de San Pedro de Alcántara, la agrupación de San Pedro de Alcántara tomaba decisiones, el último presidente o responsable o el nombre que le den ellos de la agrupación de San Pedro de Alcántara fue Antonio Martín. Desde que llegó Pepe Bernal no se ha hecho absolutamente nada. Era la agrupación la que elegía a los que iban ahí en las listas, en el 2, en el 5, en el 7, en el 9, no sé exactamente los números. La agrupación de San Pedro de Alcántara era la que llevaba las propuestas a pleno, sin preguntarle nada a nadie. Llevaban sus propuestas. Eso desde que ha llegado Pepe Bernal, eso se ha acabado. Por lo tanto, Pepe Bernal podrá decir lo que quiera decir. Pero Pepe Bernal no cree en la autonomía de San Pedro porque él mismo se ha cargado la agrupación de San Pedro de Alcántara y me consta, y además lo digo porque tengo conocimiento de ello, muchos de los miembros históricos de la agrupación de San Pedro de Alcántara se han retirado porque Pepe Bernal ha copado, ha copado al 100% la agrupación y no deja que propongan ni propuestas ni hagan nada ni tomen decisiones de ningún tipo. Por lo tanto, Pepe Bernal hará lo que quiera, es su problema, el nuestro es que nos sentaremos y lo hemos dicho mil veces, nos sentaremos con todos los grupos, evidentemente siempre mucho más centrados, pero lo que pondremos encima de la mesa será nuestro programa, nuestra declaración de intenciones y apoyaremos la declaración de intenciones o los programas, las propuestas que hayan a nivel del término municipal de Marbella que nos presenten los grupos que quieran sentarse con nosotros y nosotros pediremos el apoyo de las nuestras. Y ahí haremos un programa, como hemos hecho cuando estuvimos sentados con ellos y cuando hemos estado sentados con el PP, porque para nosotros el problema de ellos es que priman sus ideologías y para nosotros prima la gestión de la ciudad.